Lo hice, no tiene que ser un asesino en serie para que sea malo un brazo. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Bania Blue Dow brinda fuertes declaraciones sobre su relación con Mario y Rivaren. Sí, pero sí ha habido cosas toscas que no van con mi parecer de una relación sana y bonita. Fuertes declaraciones. Bania Blue Dow rompió su silencio y se refirió a los presuntos maltrato físicos y psicológicos que habría recibido por parte de su expareja Mario y Rivaren. Y es que la modelo se mostró bastante fastidiada al saber que el ex chico reality había dicho en televisión nacional que su romance terminó en buenos términos. Yo no me he presentado en ningún programa aunque me han llamado y querido pagar. Yo no he tenido la necesidad de buscar pantalla, como lo ha hecho la otra parte. Y sí me fastidia porque tú no puedes hablar por dos personas diciendo que quedamos bien. Cuando es mentira, confesó diciendo para las cámaras de amor y fuego. Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue que la modelo confesó que Mario y Rivaren siempre fue una persona con carácter complicado e impulsivo. Somos tu fan, somos tu fan. Estamos de la hita también sería bueno, pues Bania, ¿no? A ver. Por Bania. De resto, respondo, ¿por qué? Porque si ustedes saben desde que yo termino la relación, yo no me he presentado en ningún programa. Aunque me han llamado, no han querido pagarlo. Yo no he tenido la necesidad de buscar pantallas para sentarme en un programa de televisión, como lo ha hecho la otra parte. Y esa parte sí me fastidia porque tú no puedes hablar por dos personas diciendo, sí, quedamos todo bien, terminamos los dos y fue de motocuerdo. Mentir. Y tres hermanas mujeres, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. ¿Ocultarías un maltrato físico? ¿Qué es esto? Mario, es un maltrato muy difícil, muy prepotente, muy, muy... No, y es por eso que no superamos eso, ¿no? Psicológico también es algo fuerte. Es que no sé qué tan físico podría ser, ¿no? O sea, no sé, no ha habido, obviamente, violencia en sí, pero sí ha habido cosas toscas que no van con mi parecer de una relación sana y bonita. Puedo otra vez para Bania. ¿Te quedas por allá? Sí. Porque creo que no es lo que dices, que allá te sientes más tranquila, ¿no? Sí, no digo, nunca voy a salir, bueno, extrañaba mucho a mi familia, estuve casi dos años fuera del país sin verla por lo de la pandemia. Pero en sí, o sea, sí estoy más tranquila allá, me retiré sola, sí son cosas que yo no aguanto y a mí no me gusta que me trate mal porque creo que nadie merece hacer tratado. Lo hice, no tiene que ser un asesino en serie para que sea malo para mí. Por otra parte, al ser consultado sobre el presunto maltrato que habría sufrido con su expareja, Irribaren prefirió guardar silencio y brindar mayor detalle. Mario, este tema es un tema muy fuerte, ¿no? No, no es así. Aunque sea, no lo puedes afirmar si tú la has agredido alguna vez, físico o psicológicamente, como hombre que eres. Yo sobre temas personales, yo resuelvo las cosas de la manera correcta que es por interés. De Bania, yo soy mucho más reservado con mis comentarios. Ella dice que tú te has sentado en un programa a hablar de ella y en cambio ella no. Que tú escuches el primero, que salió a hablar. Eso es lo que le molestó bastante. Estaría bueno que busquen imágenes, ¿no? Yo siempre mantengo la misma postura que con ustedes. Cuando me preguntan algo del tema, lo evito, lo esquivo y digo que yo no tengo por qué hablar de ningún tipo de temas personales. Lo deja, no sé si como lo que es o muy mal parado, pero yo creo que Mario a estas alturas debería tener una respuesta. Esta no tiene que, no sé, le hemos dado la oportunidad, le hemos preguntado, te está preguntando directamente. No proyecta eso, pero si Bania que ha estado con él lo dice, por algo será, habrá que ver, habrá que preguntar y no decir Bania está mintiendo. Lo que pasa es que Bania dijo, yo no quería hablar, no iba a decir absolutamente nada. Cristian Domínguez en su momento, como haces con todo tu sexo, terminas y pelas cable, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente hubo maltrato físico? ¿Quién dirá la verdad? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye. Bye.